Personal del INRA fue agredido al ingresar al polígono 877, donde se encuentra el pueblo indígena marca Quilaquila. Según versión de ejecutivos del INRA, los 10 funcionarios ingresaron al lugar para explicar los alcances de una sentencia constitucional que autoriza el saneamiento de tierras. El reporte policial da cuenta que los funcionarios fueron evacuados con resguardo policial, según explicó el comandante Freddy Zárate. Entraron personal del INRA a hacer su trabajo y ese trabajo una de las comunidades no está de acuerdo. Entonces se produce el enfrentamiento, impiden que ellos retornen a la ciudad de Sucre, se comunican con la policía, inmediatamente enviamos un contingente policial que previa negociación, disuasión del problema, rescatamos a las 10 personas a cargo del ingeniero Ábalos para trasladarlos a esta ciudad. Seguramente a estas horas estarán llegando a la ciudad de Sucre las 3 camionetas y los 10 funcionarios del INRA sin haber sufrido ningún tipo de lesión. Sucre las 3 camionetas y los 10 funcionarios de la ciudad de Sucre las 3 camionetas y los 10 funcionarios del INRA.